Que triste, que triste es cuando alguien te busca cuando te necesita Pero más triste, que esa persona piense que uno no se da cuenta Canciones que llegan directo al corazón Con la voz ilustre del folclor Nuestro multipacético ¡Bumbo! ¡Juguito Jaramillo! ¿Cómo me duele esta vez? Que no podemos seguir Solo mi corazón Comprende en este dolor No es fácil olvidar tantas noches de amor Como pudo terminar, no lo puedo comprender No es fácil olvidar tantas noches de amor Como pudo terminar, no lo puedo comprender ¿Cómo me duele esta vez? Y estás sin otro brazo Vaya chinita, flaquita, orenita Así es la vida, ahorita ojalá mío Pero tú es fuerte como un roble Duro como una piedra Y libre como el viento Y ya tomé la decisión Que decidí olvidar Pues no vale la pena Echar mi vida Echar mi vida a perder Comprendí que mañana Podría vivir sin ti Y ya no sufras corazón Ya llegará otra ilusión Yo no te ofrecido Cosas de valor Cosas de valor Como pobrecito Solo mi corazón Yo no te ofrecido Cosas de valor Como ancashino Solo mi corazón Cosas de valor Así vamos a mi tierra linda Y jancapampa Chuyas Y ñegui a Colón Con tu cariño Salud, salud Óscar Rodríguez Calimacha Estudio de grabaciones Cinemaster ¿Para qué más? ¡Eso sí! Anderson Zabera en el alma Ángeles Vinosa en el bajo electrónico Que dirá mi amigo, dice Carrasco Chibolito, chibolito Calimacha Y tu caustín, Dalán Melano Cien por ciento ¡Puro corazón! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete!